¡Feliz aniversario Juan Alarco! Feliz, feliz cumpleaños desde el amanecer Que vivas muchos años con dicha y con placer Querido Juan Alarco, hoy yo le canto a usted Si acaso cumples uno, mi cuenta te darás Si vas a los veintiuno, quisieras tener más Después de los cuarenta, ya ni los contarás Yo quiero brindar, seguro que sí Por tu cumpleaños, por la vida y el amor Queremos estar, cerquita de ti Y todos juntos brindaremos en tu honor Celebremos en grande estos setenta y cinco años de aniversario Colegio de Mis Amores, Juan Alarco de Damer Este es un momento para celebrar las alegrías de hoy Los recuerdos del ayer y las esperanzas del mañana A la comunidad Juan Alarquina, director, profesores, auxiliares Personal administrativo, de limpieza Todos en general, no tengo más que palabras de felicitación Hacia la ardua labor que ejercen día a día Gracias Colegio Juan Alarco de Damer Por acogerme como una más de tus hijas Y por permitirme cantar tantas veces en tus bellas instalaciones Y por último, Juan Alarquina Disfruten ese bello plantel Con todo el amor y cariño Le saluda su exalumna, Karelia Arnett Mazagaray ¡Feliz aniversario Juan Alarco!